Se viene Itusenko, se viene Risco El remate al arco ¡Gol! ¡Gol! De Itusenko, Risco Cristian, Risco Carambola, Blooper, llámelo como quiera Es el gol de Itusenko, el que lo mantiene en la punta El arquero se comió un amague Y la pelota que fue junto al segundo palo Gol del verde, gol de Risco En el debut en la red, en su tercer partido Desde que llegó a comienzos del 2017 Ha convertido su primer tanto con la camiseta del verde Bienvenido Risco Apareciste cuando más se te necesitaba Cuando nos estábamos desesperando porque el tiempo pasaba Y Itusenko no probaba Probaste al arco La metiste adentro Y Itusenko gana el partido Roa todavía se sigue lamentando Gana el verde 1 a 0 ¡Hay fiesta en el oeste!